¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa Polideportivo. Ya saben que cada semana tenemos una cita con este programa donde hablamos de competiciones ligueras. El fútbol por un lado y el motor por otro, pero el resto de deportes tienen cabida en este programa que arranca en estos momentos. Como siempre tendremos la oportunidad de hablar de diferentes ligas, de otros deportes, pero también tenemos la presencia siempre de un invitado. En esta ocasión vamos a mirar hacia el verano, hacia el mes de julio. Y si les digo la carrera del barro de la barca, pues a estas alturas yo creo que todo el mundo conoce perfectamente de lo que estoy hablando. Voy a saludar a Juan Pedro Orellana que nos visita y que fue el promotor de esta idea, el impulsor de este evento solidario. Así que Juan Pedro, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Estamos ya liados con la quinta edición, como bien has dicho. Bueno, llevamos todo el año ya, ¿no? Pero bien, bien. ¿Cómo se presenta este año? Pues este año con mucho trabajo, con mucha ilusión y con ganas de que salga todo bien, ¿no? Este año hemos aumentado las plazas. El año pasado tuvimos mil plazas limitadas y este año vamos a tener mil trescientos más los niños, ¿no? Entonces, pues, es una competición muy divertida. Está considerada como la carrera más divertida y solidaria del calendario nacional. Entonces, pues, gracias a Dios se ha dado publicidad del boca a boca, que es la mejor publicidad, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, la verdad que a mí me gustaría recordar cómo surgió la idea, Juan Pedro, de todo esto, cómo nace. Y llevan cinco años, que aunque parece poco, pero, oye, está cogiendo esto una hoja que... Bueno, la verdad que esto fue, tú bien sabes, que tú me entrevistaste antes de hacer el reto deportivo de mil kilómetros contra el cáncer, que vine con Hermes, con mi entrenador. Me acuerdo, me acuerdo. ...a raíz de una cátedra a raíz de los mil kilómetros, porque tuvo mucha publicidad, que cuando terminó, pues, a mí me sabía mal de no seguir colaborando con esta cátedra. Entonces, nosotros vivimos en una zona muy privilegiada de regadío, esperemos que siga porque con esta sequía que tenemos, pues se me ocurrió de hacer una carrera que fuera un poco diferente a las demás, que se corriera por el barro y el barro simbolizara la enfermedad del cáncer. Y avanzar por el barro era la dificultad de la enfermedad del cáncer. Al principio me pusieron de loco para arriba, pero bueno, al final pues la gente ha captado en los medios de comunicación, ha captado el mensaje y la verdad que esto va como la espuma, muy bien, muy bien. ¿Recuerdas cuántos corrieron el primer año? 300 algo. Oye, que no está mal para empezar. No, 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 no. El segundo año fueron 500 y algo también, el tercer año 808, el año pasado 1000, que quisimos simbolizar los 1000 kilómetros contra el cáncer, como se llama, porque fueron 1217 realmente, y después pues se quedaron mucha gente fuera. Entonces dijimos, bueno, pues vamos, no queremos tampoco meter mucha gente porque queremos dar un buen servicio de avituallamiento, de que todo el mundo tenga, que lo pase bien y que todo el mundo esté atendido, ¿no? Entonces, este año hemos puesto 1300, que creo que lo estamos controlando bien. ¿Qué te dijeron la primera vez cuando todo el mundo corría por el barro? Y te dijeron, oye, Juanpe, esto es muy difícil, muy complicado. No, me lo dijeron antes de hacerla. ¿Antes? Antes de hacerla. Una vez que la hicieron, pues imagínate gente de 50, 60, 70 años, haciendo la croqueta en el barro. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca. A no ser que estés regando en un campo y te caigas. Pero la verdad que ha tenido muchísimo éxito. Y claro, la gente estaba expectante viendo la carrera y viendo la experiencia de la gente que la hacía la primera vez. Y eso hizo un contagio cada vez más. Y bueno, pues mira, la gente ya está, ya le abrimos el otro día el plazo de inscripción y tenemos ya 200 y algo. No he mirado, pero tenemos más de 200 personas. Entonces, pues nosotros muy satisfechos. Tengo que decir que nosotros a raíz de empezar con esta carrera, pues teníamos que tener una buena inscripción. Hicimos una asociación que se llama Mil Kilómetros Contra el Cáncer. Ahí estamos viendo imágenes que se pasan súper bien. Se disfraza y estamos viendo a un chaval que viene todos los años disfrazado. Y bueno, pues damos un primer premio para el mejor disfraz, para el grupo más numeroso, una serie de cosas que están bastante bien. Como te decía, hicimos una asociación para poder organizar este evento que se llama Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer. Nosotros somos organizadores, junto al Ayuntamiento de la Barca de la Florida, de la Delegación de Deporte. Entonces, pues están también que gracias a los militares hacemos esta carrera. Al Centro de Cría Caballar de Garrapilo, del Ministerio de Defensa, que hay que decirlo porque sin esta institución no podríamos hacer esta carrera en la vida. Pues imagínate que no tuviéramos los militares allí, que ya creo que es lo único que queda en Jerez junto con Vico. Imagínate que no tenemos a los militares, pues yo no puedo estar diciéndole al dueño de una parcela, me dejas que pase por ahí este año y al vecino me diga, no, yo no porque tengo sembrado tal. ¿Entiendes? Entonces, esta distancia que hacemos entre 12 kilómetros y medio y 14 que salieron el año pasado, pues esa distancia tan grande no podríamos hacerla. Hemos visto a veces imágenes y fotos donde aparecen los niños, con los padres, entiendo, o con algún familiar. Al final, ¿quién disfruta más? Porque siempre se echa la culpa que el niño es el que mejor se lo pasa. Pero al final habría que preguntar tanto al padre como al hijo, o a la hija, o a la madre, o a quien sea, que a quién se lo esté pasando mejor. Bueno, hay que decir que esta carrera, bueno, tiene su seguro, como todas las carreras, ¿no? Pero es para mayores de 14 años. De 14 a 18 necesitan un documento firmado por su padre o su tutor, haciéndose responsable de que va a correr con ellos. Mayores de 14. Para menores de 14 hay varias distancias que se empezó el año pasado, y entonces los niños disfrutan muchísimo. Muchísimo, muchísimos. Imagínate un niño que cuando llueve se mete en los arcos, pues imagínate ahí, los niños salen que no vean. Y la verdad que muchísimo éxito y, bueno, esperemos que vaya, este año salgamos bien, mirando también el tema del agua, que no haya problemas, ¿no? Aquí estamos viendo también imágenes que tú nos has pasado, Juan Pedro, sobre la Asociación de Mil Kilómetros, que es el que organizaste, y además tú eres el presidente, ¿no? Yo soy el presidente. Casi por obligación. Bueno, petición popular, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, en mi asociación hemos tenido una votación, el de nuevos cargos, porque hemos cumplido cuatro años, y ellos han dicho que el presidente tengo que seguir yo. Y digo, bueno, pues, nada, seguiremos ahí, ya está, para que esto siga para adelante. ¿Quién pone los obstáculos? ¿Tú? Los obstáculos los ponemos la asociación. Sí, me refiero a qué tipo de obstáculo, no ponerlo físicamente, sino, ¿quién piensa qué obstáculo pone? Nosotros, nosotros, el equipo de campo. La asociación ahora tenemos varios equipos. Tenemos equipo de patrocinio, equipo de página web, equipo de protocolo, equipo de organización de plazas. Y el equipo de campo somos los que hacemos el diseño y nos ponemos de acuerdo con los militares dependiendo del cultivo que va a haber, porque por eso depende que hacemos la distancia entre 12, kilómetros y medio y 14. Sí, imagínate que hay un cultivo que en esa fecha no lo han podido coger. Pues tenemos que rodear o acordar lo que es el recorrido. Perfectamente. Decía que, bueno, y no quiero que se me pase porque hay varios tipos de inscripciones, que por cierto, ¿hasta cuándo se puede inscribir todos aquellos que quieran participar? Eh... hasta el fin de plaza, pero ahora mismo no te lo puedo decir concretamente porque están en las bases. En las bases de cuando te metes en la página web, en Headconchip, pues ahí está el reglamento. Ahí viene todo explicado. Pero en principio, cuando se acaben las 1300, no se van... o sea, se van a acabar seguramente antes de tiempo. Pero de todas maneras vienen ahí que ahora mismo no me acuerdo bien. Y entonces, para no acordarme bien, prefiero no decirlo. Está en el reglamento. Lo que digo que hay varios tipos de inscripciones, ¿no? Inscripciones participativas, la competitiva, la de menores, incluso un dorsal cero. Dorsal cero. Está el dorsal cero, que es para la gente que no quiera participar, o por H o por B, de que tenga algún tipo de enfermedad, o no pueda, porque trabaje, o por lo que sea. Se compra... o sea, el dorsal cero se inscribe y se lleva camiseta. Y después tiene el dorsal participativo, que es para que tú vas a hacer la carrera, pero tú no vas a sacar tiempo. Que la mayoría lo hace así, incluso gente que ha competido. Y después está el dorsal de competición, que vale un euro y medio más, por el tema del chi. Y son 23 euros y 24 y medio. Y bueno, pues yo creo que cada vez hay más gente que lo hace a nivel participativo en vez de competitivo. Aunque bueno, hay mucha gente que lo hace... Es una carrera dura para competirla, ¿eh? Estamos hablando de 12 kilómetros, entre 12 kilómetros y medio y 14, que tengamos en cuenta que ahí están los dos pibos más largos de la provincia de Cádiz. Los dos apresores, o sea, los apresores estos de ruedas, los dos más largos están ahí, lo tienen los militares. Después hacemos una serie de zanjas, donde echamos agua y la gente tiene que pasar arrastrándose, bajo unas cuerdas. Sí, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Hay varios obstáculos de alpaca. Y bueno, pues muy bien, ¿no? La gente lo pasa muy bien y la gente lo está celebrando de que otra vez para otro año y... Hemos dicho que es el domingo 23 de julio. De julio. ¿Por qué un domingo, en pleno verano? Bueno... Da igual un domingo con viernes, con un jueves. Porque bueno, porque la noche antes, previa a la carrera, hacemos allí una pequeña charla con la universidad de cómo lleva la línea de investigación. Hay una serie de actuaciones. Normalmente son grupos que lo hacen a nivel voluntario. Y bueno, y al día siguiente, pues hacemos ya la carrera y se pasa muy bien, ¿no? Está allí el speaker, con música. Este año vamos a tener también a un chaval que... De estas de bicicleta, previa a la carrera, media hora, lo vamos a tener allí. De estos que hacen trial, bici... O sea, trial long. O sea... Bici de trial. Ay, bici de trial, que no salía la palabra. No pasa nada. Pues ha sido varias veces campeón de Andalucía, creo que una vez campeón de España. Y bueno, y se ha ofrecido. El año pasado se ofreció, pero ahí no pudo ser por tema tiempo. No nos pusimos de acuerdo, estuvimos muy pillados. Y este año, pues sí lo va a hacer. Es barroso y además, pues de aquí se lo agradecemos. Ajá. Una pregunta después de la carrera. Termina la carrera y llega a meta completamente lleno de barros. Y habrá quien piense, es que yo no voy porque si no, ¿cómo vuelvo a donde me ducho? Pues nada, tenemos allí, detrás de la plaza artesanía, donde es la llegada. Que allí está el kilómetro cero de los mil kilómetros de alcance. De allí se sale, allí se llega, por eso es allí. Pues justamente paralelo está el callejón de Los Ángeles. Que allí hay una ducha, bueno, una ducha. Es una tubería que es para quitarte lo gordo. Y ya después, para ponerte, bueno, allí hay gente que se buse y ya se queda más o menos bien. Pero si tú quieres ya busearte un poquito más íntimo y más, te vas al pabellón por lo deportivo. Víctor Cortés, que está allí también disponible. Y ya la gente se buse mejor. Decíamos anteriormente que tú como presidente de la Asociación Mil Kilómetros contra el Cáncer, antes de hacer todas estas ediciones del barro, hiciste mil kilómetros. Saliste de la barca y fuiste en dirección al norte de España, ¿no? A Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela. Con tres etapas por el norte de Portugal. Ese fue el inicio, digamos, ¿no? Antes de la carrera del barro. Ese fue el inicio, claro. De ahí fue donde salió... Verá, salió a raíz de haberlo hecho, que tuvo tanto éxito. Porque ten en cuenta que nosotros íbamos dando charlas por las tardes. Bueno, nosotros. Yo daba mi experiencia. Los que daban charlas son los científicos, la universidad, con asociaciones. Visitábamos enfermos de cáncer. Mira, aquí estamos... Y esta fue la llegada. Y fue muy emocionante, muy emocionante, vamos. Y... Así te recibieron, ¿no? Ahí tenía yo unos cuantos kilos menos. Bueno, es que si miramos siempre, echamos la vista atrás, siempre vamos a tener menos que ahora, Juan Pedro. Sí, la pandemia se ha portado muy malo. La verdad que sí, que es algo que no se ha portado bien. Pero bueno, eso fue la llegada. Pues ahí salió la idea. Y bueno, gracias a Dios ha sido algo en beneficio de esta cátedra porque están haciendo un trabajo muy bueno. Yo no puedo hablar científicamente, pero están haciendo de nanomoléculas de aceite de oliva. Las medican y las dirigen a las células cancerígenas. Y mata a las células cancerígenas, pero no mata tu defensa como hace la quimio, ¿no? Bueno, te lo cuento así a grosso modo, porque yo no soy científico. Pero sí, la verdad que están haciendo un trabajazo. Y además es un equipo humano espectacular. Y profesional también muy bueno. Entonces, esta gente se merece lo mejor. Ahí vemos a Juan Antonio Marchal, que es el director de la cátedra, que viene y hace la carrera también. También la hace. Él también la hace. Y bueno, nosotros estábamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Gracias a toda la asociación. Al Ayuntamiento de La Barca, que también es organizador, que pone sus empleados de mantenimiento. Y bueno, su técnico de deporte, Miguel Ángel Robles, que está haciendo una buenísima labor también. A todas las empresas colaboradoras. El Ayuntamiento de Jerez, que también colabora con nosotros. Y bueno, Universidad de Granada y, por supuesto, a los militares. Al centro de Cría Caballar de Garrapilo, porque sin ello, esta carrera sería inexistente. Inviable. Antes de seguir, que se me va el programa hablando cuando no está a gusto, se pasa rápido, ¿verdad? Permíteme, Juan Pedro, que haga el resumen de las distintas ligas. Y ahora enseguida tengo una última pregunta para recordar las citas y las inscripciones. Digo que vamos a hacer un rápido repaso porque se va el programa. Nos vamos a detener en Fútbol Sala. Vamos a comenzar, como siempre, viendo los resultados. Todos los marcadores, en este caso, de la segunda división femenina en su grupo 3. Nueces de Ronda Atlético Torcal 5. Guadalcacín 2. Tras perder ante el líder, el Guada, pues se complica la permanencia. Faltan tres partidos o nueve puntos. Y la verdad que se está a ocho de la salvación debido a que el golaveraje lo tiene perdido con Martos, que es el primer equipo en puestos de permanencia. Y así que, desgraciadamente, el defenso está llamando a su puerta y habrá que pelear mucho si no quiere finalmente perder la categoría. Hay que ser realista. Lo tiene difícil, no imposible, muy difícil, pero bueno, hay que pelear hasta el último segundo. Vamos a seguir con la segunda B masculina de este mismo deporte. El Jerez, Toyota, Nimauto, tampoco consiguió un buen resultado en esa jornada número 27. Perdió 6-1 ante Córdoba. Un resultado que, bueno, pues deja a los de Nacho Juncal con 33 puntos. Tienen siete de ventaja sobre el defenso y faltan solo tres encuentros. Matemáticamente van a salvarse si vencen en el próximo choque en casa ante el colista. Y, por cierto, equipo que ya está descendido, África Ceutí. Así que, si gana ese partido, ya no tendrá problemas y no descenderá el equipo jerezano. Con lo cual, esperemos que se cumpla y no haya que esperar a las dos últimas jornadas. Vamos a continuar con tenis de mesa. Recuerden que el club tenis de mesa Jerez está en distintas categorías. Vamos a ir por parte. La primera es la división de honor femenina. Vamos a hablarles de la jornada 19 con este marcador. Tenis de mesa Jerez 3, Museo de la Almendra, Francisco Morales 4. Derrota del equipo femenino ante el líder del grupo 3. Y las jerezanas terminan, o bueno, no terminan, sino se quedan sextas con 16 puntos en mitad de la tabla. Afortunadamente, no se va a descender, pero este año no se puede lograr clasificarse para el playoff de ascenso. También les recordamos que en la primera división femenina no hubo competición. Ahora, a final de abril, se va a disputar la última jornada y que el equipo jerezano es segundo en puestos de playoff. Esperemos que tengan mucha suerte. También nos vamos a detener ahora, en categoría masculina, la primera nacional. También vamos a conocer el marcador que se produjo en esa última jornada. Fue este, concretamente el de Paco Flor 4, Temegues Tecanario 2. Jornada número 20. Gracias a esta victoria y a falta de dos jornadas, los jerezanos siguen con dos puntos de ventaja sobre el descenso y tienen además un partido menos, con lo cual la salvación, por supuesto, es factible. Bajamos una categoría en la segunda nacional. Tenemos dos representantes de este mismo club. Sepamos también los marcadores que se produjeron en esa última jornada. Jugaron o disputaron el partido frente al mismo rival. Ahí están viendo que en la jornada número 20 el Mazda Jerez caía por 2-4 ante Málaga y el tenis de Mazda Jerez también caía por ese mismo resultado, precisamente el líder del grupo 11. A falta de dos encuentros, el Mazda es quinto con 24 puntos, está a 4 del playoff y sus compañeros de club, que ya están descendidos, siguen siendo colistas de esta competición. Seguimos ahora con baloncesto y nos vamos a la primera nacional masculina. Se disputaba la penúltima jornada en el grupo A, la jornada 25, con estos marcadores. Puerto Real 100, Jerez Club Deportivo 87 y Unión Baloncesto-Jerez-Elmira 75, Coria 73. La verdad es que Elmira conseguía una victoria frente al líder, el Coria, pero le ha servido de poco porque a falta de un partido el equipo jerezano desciende junto a Valverde. No hay posibilidad de, incluso ganando, de salir de los puestos de defenso, así que quizás ese triunfo, esa victoria ha llegado un poquitín tarde para el equipo de nuestra ciudad. Turno ahora para el Water Polo. Nos vamos a detener en la primera andaluza masculina. Se estaban disputando las semifinales. Tenemos a un representante jerezano. Vamos en este playoff a recordar el resultado del partido de vuelta. El Water Polo Jerez caía a domicilio 22 a 8 frente a dos hermanas. Es el partido de vuelta de las semifinales y después de perder los dos encuentros de la eliminatoria, pues los jerezanos se quedan fuera de la final. En el otro choque, Sevilla eliminó al caballo ceutí, así que se enfrentarán los nazarenos para ver quién es el mejor equipo de la categoría. Los jerezanos y los ceutíes tendrán que luchar entonces por el tercer y cuarto puesto final. También les vamos a hablar de balonmano. Vamos a hablarles de ese último encuentro que disputaba el equipo de la tasquita de aladro balonmano-jerece. Porque tenemos que recordarles que en la quinta jornada caía por un apretado 29 a 28 domicilio frente al match Valverde-ONU vence. Este resultado deja a los jerezanos, mantiene a los jerezanos líderes con 6 puntos después de 5 jornadas. Siguen, por lo tanto, con opciones de ascenso, pero por detrás le aprietan ya Martia, que es segundo con 5, precisamente Valverde del 0,5. Cuarto es Barbate con 4 puntos, Gades es quinto con 4 puntos y los dos últimos puestos son para Utrera y a Vitalia San Fernando con solo 3. Y este fin de semana no hubo voleibol, pero sí miramos al próximo porque se va a disputar en el grupo 1 la fase final en Granada. Allí el club voleibol Jerez va a intentar dar el salto de categoría, o mejor dicho, los dos equipos que lleguen a la final van a los play-offs, pero el primer partido el viernes será a las 10 de la mañana frente a Benalmádena. El mismo viernes por la tarde a las 5 se medirá Unicaja-Costa de Almería y el sábado se medirá al Ruedo-Aral, equipo que por cierto estuvo en su mismo grupo en la primera fase. Así que en esta fase final, cuatro equipos, los dos mejores, irán, como digo, pues a ese play-off donde se intentará dar el salto de categoría. Y si miramos al próximo fin de semana también, más cerquita aquí en nuestra ciudad, les recordamos que la Cherry Bike y Cherry Marathon han unificado su fecha en este 2023 creando el llamado Cherry Sport Weekend. Así que este fin de semana para aquellos interesados que sepan que se va a desarrollar esta prueba en nuestra ciudad. En fin, como digo, pues un rápido resumen de todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana con los equipos jerezanos en las diferentes ligas y les recuerdo que estoy hablando con Juan Pedro Orellana, que es el promotor de la carrera del barro de la barca que tanto éxito está teniendo y con el que mirándola así, Juan Pedro, estás haciendo disfrutar a muchas personas con el deporte solidario. Bueno, hay que decir que yo, mía fue la idea, pero ahora vemos un grupo muy importante de personas, de mi asociación, ayuntamiento y bueno, y gente que participa, de clubes, de todo, y que mía fue la idea, pero que es un trabajo de muchas personas, ¿no? Mi asociación, que hay un montón de grupos de trabajo, pues están haciendo un trabajazo buenísimo, ¿no? Desde aquí que le doy las gracias, le doy las gracias al Ayuntamiento de Jerez, a todas las empresas participativas, al Ayuntamiento de la Barca, a los militares, por supuesto, que sin ellos no podríamos hacer esta carrera, y a la universidad, porque sobre todo esta carrera es todo para la investigación y queremos que el cáncer tenga cura, que no se muera nadie de cáncer, ese es el objetivo. Ellos están encantados contigo también, ¿no? Hombre, la verdad que sí. Porque hay un dinero importante siempre. Hombre, ya tenemos mucha confianza porque están ya muchos años colaborando, los mil kilómetros fueron un mes de convivencia, que, bueno, yo son amigos, ¿no? Ya... Y nada, y muchísimas gracias al Ayuntamiento de la Barca, que es organizador junto a la Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer. Y nada, y a los clubes de aquí de la ciudad decirles que se quedan sin plaza. A los Pupas, Maratón Jerez, a todos... Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Hay que reservar la plaza porque es una carrera diferente. Porque tú decías... No es ni mejor ni peor, pero es diferente. Diferente. Tú decías que a los 1.300 tenéis que cortar, ¿no? Sí, este año vamos a cortar los 1.300. Pero, ¿el año que viene se pretende ampliar o...? Vamos a ver el resultado. Nosotros vamos a ver el resultado de este año y ya estudiamos a ver qué es lo que hacemos. Lo importante es que no pierda calidad, que la gente salga contenta y que la gente se llene de barro. Eso es lo principal. Me ha gustado la simbología que decías anteriormente, sobre el barro encima, que es ese peso que llevan las personas. Avanzar por el barro es el avance en la enfermedad del cáncer. Entonces, por ahí es por lo que ha tenido éxito, ¿no? Y además que tú lo sabes bien porque tú pasaste por esa enfermedad. Por eso has desarrollado todo esto, ¿no? Así es. Has querido aportar tu granito de arena, que ya no es un granito. Muchas veces decimos un granito, pero ya es una montaña. Pero bueno, yo aporto a mi granito y todos los participantes y todos los colaboradores y todas las empresas e instituciones aportan el suyo. ¿No te he preguntado si hay alguna novedad con respecto a otros años? ¿Sueles meter alguna novedad aparte del número de...? Metemos normalmente algún obstáculo nuevo. El año pasado hubo más obstáculos y este año lo vamos a estudiar. Este año vamos a rezar con que haya agua. Claro. Hombre, rogativas ya se han hecho. Ya han salido imágenes para pedir por la lluvia. Esperemos que se cumpla, que llueva y que no haya problema. Así que muchísimas gracias a vosotros también por estar pendientes a esta carrera. Que tenga éxito, que la gente participe. Que esta carrera es una carrera de todo el mundo porque esto es en beneficio de la investigación y nos afecta a todo el mundo, desgraciadamente. Y que, bueno, espero que participe mucha gente y que se lo pase todo el mundo muy bien. Seguramente. Juan Pedro, desde ya, enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, esperemos que salga todo mejor de lo que esperáis. Bueno, eso esperamos. Muchas gracias. Claro que sí. Suerte. Gracias. Y gracias, por supuesto, por acompañarnos. Y nosotros, pues, nos tenemos que despedir. También les agradecemos a todos ustedes que nos acompañen y les esperamos en el próximo programa de Polideportivo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias.